Sin la necesidad de mostrarlo de forma explícita, ni de valerse de la expresión oral para comunicarlo. El cortometraje, AMI, supo exponer una representación metafórica de lo que es un abuso, el silencio de los que fueron violentados, la cercanía que puede existir con el agresor, y el cómo, en contadas ocasiones, la víctima se vuelve victimario y debe ser juzgado, aun cuando lo lastimaron antes. La historia inicia con un expediente clínico y un informe policial, por lo que podemos intuir que todo lo visto posteriormente se nos muestra como la recapitulación de lo acontecido, mientras que por su parte, la conclusión es este mismo inicio, donde hemos de suponer que la protagonista terminó en prisión o en el psiquiátrico. Por otro lado, los sucesos se observan desde la perspectiva de AMI, una chica que de forma aparentemente rutinaria se encuentra lavando los platos, y que parece atemorizada al oír ruidos que provienen de donde un hombre está viendo la televisión, hasta que un gato se acerca a sus piernas que parecen estar vendadas, y ella saca un cuchillo para darle algo de comer y posteriormente ir sigilosamente a su habitación. Si prestamos atención notaremos que el pasillo está pintado como si tuviese árboles, mientras que la sombra de la protagonista se minimiza cuando más se acerca a aquel hombre, al punto en que parece un ratón indefenso en medio de un bosque donde hay algo peligroso. Al entrar a su habitación es acorralada y vemos como su silueta desaparece en medio de la sombra de su depredador. Posteriormente se nos muestra de nuevo lavando platos, de igual modo atemorizada volteando hacia el hombre, pero en esta ocasión cuando el gato aparece a pedir comida, ella toma el cuchillo, lo ve fijamente y se acerca a donde aquel hombre está viendo la televisión. Ahora su sombra no es más aquel ratón, es un felino grande que está a punto de cazar a su presa. Al verse cara a cara notamos que las dos sombras son depredadores en primera instancia, cuando Ami entra su silueta se minimiza, pero al poco tiempo se agranda y lucha contra la del hombre. Al final de la historia vemos como la protagonista alimenta al gato mientras hay rastros de sangre en el piso y nos muestran botes de basura con los posibles restos. El abuso contrario a la creencia popular no depende forzosamente de la agresión de un desconocido. El engaño, la manipulación y el hostigamiento son armas que incluso los más cercanos llegan a utilizar para violentar la individualidad del otro. Por su parte, en el corto se puede entender que los protagonistas viven bajo el mismo techo, sea una relación de pareja o incluso padre e hija. La aberración de lo acontecido no justifica el acto final. Sin embargo, el corto refleja la realidad donde las víctimas callan por temor a represalias, a que no les crean o incluso a ser juzgadas o responsabilizadas de lo acontecido, mostrándonos hasta dónde puede llegar el silencio.